¿Qué tal queridos hermanos? Soy el padre Jason Henao, comunicador de la diócesis de Armenia. Vamos esta semana con nuestro Catoli Reto. Este miércoles 2 de marzo empezamos con la iglesia el tiempo santo de la cuaresma. Empezamos con este día de la ceniza, la llevaremos en nuestra frente o en nuestra cabeza. Esa ceniza nos recuerda a los cristianos católicos nuestro deseo de convertirnos y de volver al evangelio, porque venimos del polvo y al polvo volveremos. Nuestra mirada está fija en las cosas de Dios. Nuestra mirada está fija en la iglesia. Somos testigos por lo que está pasando el mundo, una guerra inminente. También somos testigos de cómo en nuestra nación se ha despenalizado el aborto hasta el sexto mes. Por eso el Catoli Reto de esta semana no solo va a ser llevar la ceniza en nuestras frentes con orgullo, sino orar por estas dos intenciones, el fin de la guerra y el fin del aborto. Te invitamos para que iniciando esta cuaresma, como reto, tengamos esas dos intenciones en nuestra oración. Nos unamos al Papa Francisco pidiendo por la paz del mundo y nos unamos a nuestro Obispo Diosesano pidiendo por el fin del aborto. El Catoli Reto para esta semana va a ser orar por el fin de la guerra y por el fin del aborto.